Atención, este vídeo puede contener un código secreto Juegos gratuitos, tarjetas PSN, Xbox y pavos en Fortnite pueden ser tuyos Pero recuerda, solo para el más rápido Muy buena, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Soy Duty Gameplays y estamos de nuevo en Fortnite Battle Royale Como ya sabéis, hace muy poquitas horas ha sido anunciado un nuevo arma Un nuevo fusil de asalto que probablemente va a llegar la semana que viene Vamos a hablar de eso en este vídeo Y también vamos a hablar de armas que han sido eliminadas del juego Y que van a estar regresando a Fortnite Pero antes de comenzar, chicos, recordaos que este domingo, ¿vale? El día siguiente al cual estoy haciendo este vídeo Tenemos un evento dentro de Fortnite Va a ser un evento en directo que va a ocurrir aproximadamente a las 7 de la tarde Hora española, es oficial, ¿vale? Todo esto es oficial, así que muy atentos a esa hora Porque va a estar sucediendo un evento dentro de Fortnite Probablemente relacionado con el cubo Que va a durar aproximadamente 5 minutos Y debéis de estar a esa hora Si no, no lo vais a ver Por lo tanto, chicos, si sois de otros países Podéis entrar el domingo en el mismo Google, ¿vale? En el mismo buscador de Google Podéis poner hora en España Y cuando sean las 19.00 Va a comenzar este evento en el juego Mucho cuidado, chicos, porque se está rumoreando Que este evento no se va a poder ver en patio de juegos Creo que incluso lo han dicho los chicos de Epic Games Así que no os arriesguéis entrar directamente a una partida Todo aquel que quiera contemplarlo Y bien, chicos, dejando un poquito de lado el tema este De este evento del cubo Decíos que vamos a recibir un nuevo arma dentro de Fortnite Es este fusil de asalto pesado Como veis en lo que es las imágenes de presentación Nos pone potente fusil de asalto Ojo con eso, chicos Potente fusil de asalto Que resulta más útil al disparar ráfagas cortas Como veis, es un AK Vamos, clarísimamente, ¿vale? Es un AK Y es el próximo arma El próximo fusil de asalto Que va a estar llegando a Fortnite Probablemente lo vamos a estar recibiendo En la próxima actualización Puesto que creo que este arma no se encuentra ahora mismo Dentro de los archivos de Fortnite Así que, bueno, pues tienen que actualizar el juego, ¿vale? Y en la próxima actualización Que será la semana que viene Vamos a estar recibiendo este fusil de asalto en Fortnite Y ahora, chicos, vamos a pasar al segundo tema Es un tema bastante delicado Es, bueno, el tema de las armas eliminadas Ya sabéis, como dije en el vídeo anterior En las notas del parche V6.21 Pues nos han quitado tres armas dentro de Fortnite En esta última actualización Nos han quitado el misil teledirigido Las pistolas duales Y el francotirador semiautomático Ojito con esto Porque he visto que hay muchísima preocupación He estado leyendo todos los comentarios De ese vídeo En el cual estuve anunciando Todos los cambios de esa última actualización Y la mayor parte de vosotros Estabais coincidiendo, ¿vale? En que se están cargando Muchas armas del juego Armas que nos gustan A todos los jugadores de la comunidad Como puede ser, por ejemplo El caso del subfusil de tambor Que ya sabéis que Fue eliminado hace ya bastante tiempo Y que, bueno, pues todo el mundo Le gustaba tener dentro del juego A todo el mundo le gustaba jugar con ese arma Así que, bueno, pues como ya digo Hay un poquito de preocupación Y por eso, chicos Se me ha ocurrido una idea Bastante interesante Y es que hagamos una especie de petición Me gustaría que todos en los comentarios Me escribieseis los cambios Que os gustaría ver A partir de ahora en Fortnite Por ejemplo Armas que os gustaría que regresasen Cambios que puedan ocurrir Como, por ejemplo El cambio en la distancia de apertura A la delta Y cosas por el estilo Para que hagamos una petición A los chicos de Epic Games Que ya sabéis que suelen escuchar A los seguidores, ¿vale? A los fans del juego Así que, bueno Pues si este vídeo Es muy apoyado Y me dejáis muchas cositas En los comentarios Vamos a estar Haciendo una petición Y se la vamos a pasar A ellos Para que lo tengan en cuenta A la hora de sacar nuevas armas Y de poner contenido En el juego Y por último, chicos Con respecto Al tema de estas armas Eliminadas Decíos que No están realmente eliminadas Del juego O sea, las armas Siguen estando dentro de Fortnite Pero lo único que están En una especie de baúl Guardadas Y serán sacadas En próximas actualizaciones Al igual que otras armas Que tenemos actualmente Se van a ir de Fortnite Esto es dicho oficialmente Por los chicos de Epic Games Es un sistema Que han hecho Para intentar Que haya siempre frescura En el juego Que haya armas diferentes Aunque, bueno No sé si realmente Esto es muy apoyado Por toda la comunidad Como ya digo Porque realmente Lo que queremos Es tener armas buenas Dentro de Fortnite Como por ejemplo Y hemos dicho Vale El subfusil De tambor Que a mi personalmente Era, bueno Pues una de mis armas preferidas Estaba super chetado Por lo tanto Me gustaría verlo Próximamente En el juego Y nada chicos Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Recordaos que tenemos Un sorteazo De 2800 pavos Para vuestra cuenta De Fortnite Para todas las plataformas Para todos los países Todo el mundo Podéis participar Simplemente entrando En el enlace De la descripción Y siguiendo Los requisitos Son requisitos Muy sencillos Y como ya digo Todo el mundo Podéis participar Sin nada más que añadir Un saludo Y nos vemos En el próximo Adiós chicos Adiós